Descompón, descompón, ah ya está, 8 en dos factores, cuya suma, ah ya está, ya lo veo, Vamos a ver, que si no sabes vocabulario no es muy difícil, cuando yo hago una multiplicación, a cada uno de los números que multiplico se le llama factor, ¿vale? Entonces, esto es un factor y esto es otro factor Entonces, me pide que descomponga el 8 en dos factores, es decir, en dos números, uno puede ser X y el otro ¿cuál sería? Es que claro, ya aquí es que nos metemos en sistema Es que se están metiendo en sistema Es que esto es un sistema, a ver si soy capaz Dos factores serían que han multiplicado los dos números de 8 Y además yo sé que la suma de los dos números tiene que ser 6 Yo lo veo con sistema, pero no lo veo con una ecuación nada más A ver cómo lo podríamos poner ahí con una ecuación Yo la ecuación que he sacado ha sido X Y entre M es que sería 6 Menos X Yo este solo lo asocié con sistema Ya está, eso está bien Está bien ¿Vale? Eso está bien Yo sé hacerlo con sistema Ya sé hacerlo con una ecuación Vamos a ver Si lo descompongo en dos y la suma es 6 Uno tiene que ser X Y el otro, si la suma es 6, tiene que ser 6 menos X Ahí está No, no es fácil de ver Si no entiende lo que es un factor Pero Borrando esto Si la suma es 6 Si un número es X El otro tiene que ser 6 menos X Seguro Si la suma de dos números es 6 Si un número es X El otro es menos X Si uno es 1 El otro es 5 ¿Sí o no? Para que la suma sea 6 Si uno es 2 El otro es 6 menos 2 4 Si uno es 3 El otro es 6 menos 3 Entonces te dice que lo descompongo en dos factores Cuya suma sea 6 Es decir El producto de los dos factores tiene que ser 8 Y de aquí sale X por 6 6X Menos X por X X cuadrado Igual a 8 A mí No me gusta Que haya un menos Delante del X cuadrado Entonces yo en vez de pasarlo Todo a la izquierda Lo paso todo a la derecha Estos son chulerías Porque Lo podría hacer con el menos Pero a mí no me gusta Claro Da lo mismo Pero no tengo un menos por ahí Dando por culo Genoma Menos 6 al cuadrado Que es 36 Menos 4 por 1 por 8 Partido de Lo que es En vez de poner 0 aquí Ponerlo Y lo reordenado Para que quede bonito 4 y 2 Da dos soluciones Pero al final la misma Uno es 4 Y el otro es 2 Porque si uno es 4 El otro es 6 menos 4 2 Y si uno es 2 El otro es 6 menos 2 Que es 4 Digo que no es tan fácil Como los de primer grado Y se uno es 1 Digo como los de primer grado Pues